Fue algo bello llegar a ti No podía negarlo, ante el modo de ser feliz No pudimos lograrlo, tus deseos no son igual Al color de mi sueño Y tu forma de amar no es leal Y te agradezco el empeño Pero tus acciones no son parte de un amor Que se dice ser de todos el mejor Que podía esperar de ti Si naciste vas a ser así Vas pidiendo todo lo que no eres capaz de entregar Tienes todo lo que yo te di, un poquito de más Que podía esperar de ti No te culpo, tú eres así Es muy fácil para ti cambiar el juego a tu favor No valoras nada pues no le haces caso al corazón Y con sentimiento chiquitita Somos distintos Tus deseos no son igual Al color de mi sueño Y tu forma de amar no es leal Y te agradezco el empeño Pero tus acciones no son parte de un amor Que se dice ser de todos el mejor Que podía esperar de ti Si naciste vas a ser así Vas pidiendo todo lo que no eres capaz de entregar Tienes todo lo que yo te di, un poquito de más Que podía esperar de ti Si naciste vas a ser así Es muy fácil para ti cambiar el juego a tu favor No valoras nada pues no le haces caso al corazón ¡Gracias! Gracias por ver el video!